¿Quién nos puede hablar sobre el cubano Javier Fernández Castillo, que en este momento se encuentra en huelga de hambre en Madrid? Bueno, el cubano Fernández Castillo, al que conozco ya desde hace tiempo, está decidido a llevar a cabo por medio de su facción, en este caso la huelga de hambre, que es una medida extrema, pues una sensibilización ante las autoridades españolas, también ante los cubanos, para luchar por la dignidad y la libertad de Cuba. Yo lo conocí, porque como vengo luchando por la libertad de Cuba desde hace tiempo, leí un día en el periódico que él y otro cubano, Álex Alejandro Sancesario, creo que era, pero especialmente él se había puesto en huelga de hambre delante del consulado de Cuba comunista para Galicia y Asturias, que está aquí en Santiago. Automáticamente yo me desplacé allí y allí estaban denunciando el asesinato, la liquidación de Orlando Zapata, pidiendo la libertad de los presos políticos y iba a la libertad de Cuba. Y allí estuvo, si no recuerdo mal, 27 días en pleno invierno él, en huelga de hambre, el compañero que lo acompañaba, y allí fue cuando nos conocimos y llevamos a cabo una serie de iniciativas. Estabamos una asociación cubana con Gallegos con la pata en defensa de la libertad de los presos políticos y de la libertad de Cuba. Y después de esa medida que tomó, que vinieron a verlo de, incluso no sé bien que me ha venido alguno que estuvo en Suecia, pues vinieron de diferentes expresos políticos cubanos, de Madrid, de Madura, en coche todo el día, que acababan de llegar, de entrevistarse con el Parlamento Europeo, y lo animaron a dejar la huelga. En aquel momento llevaron aquí escritos al Parlamento gallego y en ese contexto dejó la huelga. Huelga que después retomó hace tres meses aquí en la plaza del Obradoiro, de Santiago de Compostela, donde llegan los peregrinos, frente a la catedral de esta plaza universal, con una pancarta. Y entonces el alcalde en ese momento, Juan de Roa, de Santiago de Compostela, pues le hizo asistencia médica y le dijo que iba a hacer unas jornadas en defensa de la libertad de Cuba aquí en Santiago, y entonces dejó la huelga. Y ahora está ahí en Madrid, siendo atendido por Ismael y Iglesias Martínez, que fue el médico que atendió a Guillermo Fariñas, denunciando la tirenía de la humanista totalitaria castrista y pidiendo la libertad de Cuba. Esa es como yo conocía a Javier Fernández Castillo, este excelente músico profesional de carrera santiaguero, y ahora está allí en Madrid, en Santa la Embajada, en una silla de ruedas. Y que ya lleva, hoy creo que hace el día 26, en unas condiciones bastante duras en las que refiere a su salud. Ya las tiene bastante enarmadas, como es lógico. Miguel, usted como español, ¿cómo consideraría la situación de los cubanos en España? Bueno, yo ya hace tiempo que me dirigí a los medios, yo creo que hace ya un tiempo, y que además ustedes ahí en Suecia, en su publicación, lo publicaron, pues diciendo que España debía tener una consideración especial con los cubanos, dado que somos los que tenemos más vínculos familiares, históricos y de todo tipo con Cuba, y que además debíamos de tener en cuenta que nosotros vivimos una dictadura, no tan dura como la cubana, que duró menos tiempo, pero que duró bastante, desde el 39 hasta el 76, y que por tanto el Estado español, con sus autoridades, pues debería de tener una especial consideración de los cubanos, y sobre todo teniendo en cuenta que España en una historia y que debía de acogerlos. Lamentablemente esto no ha sido, sí, o sea, hubo aquí una situación de bonanza, cuando el boom de la vivienda, pero no hubo un trato especial, y después Zapatero, que fue un aliado como Felipe González, vergonzoso y lamentable, de lo que es pocas tristes, porque además tiene negocios y además allí también hacen sus personales sexuales, pues medio de tener a la iglesia, que creo que no ha tenido una buena actitud el cardenal, pues en un momento que, como siempre, atirenía a comunistas, después el caso Orlando estaba en una situación difícil y podía tener una movilización de los presos, siguiendo el ejemplo de Orlando y de Fariñas, pues entonces consiguió llegar a acuerdos para que llegasen aquí, donde también estaba implicada la iglesia cubana, y aquí llegaron, y claro, como hay una situación de crisis, pues si es que no hay mucha accesibilidad, lamentablemente en España y en las partes políticas, pues no los han tratado bien, no los trataban bien, y en este caso pues ha sido el vergozoso y lamentable el trato que les ha dado. Eso es mi opinión. También tengo que decir que lamentablemente, a la luz de lo que yo vi aquí en Santiago, en Galicia, cuando la lucha, esta lucha tan dura de Javier Fernández Castillo y de Ale, su compañero, especialmente Javier, que estaba en huelga de hambre, que fueron muy apoyados por los vecinos aquí en el barrio en el que estaban enfrente al consulado, y que estaban también cerca del gobierno autónomo, lamentablemente los cubanos, que aquí ya hay unos cientos, yo creo que unos mil, pues sacando una minoría muy pequeña, pues no apoyaron tampoco, más bien nada, a sus compañeros que estaban defendiendo la dignidad, porque claro, pues ha habido, hay una represión de la tiranía totalitaria comunista, marxista-leninista cubana, no solo con los cubanos que están en Cuba, sino con los cubanos que están fuera, porque aquí viene un chico que estaba con una beca y automáticamente lo amenazaron, es decir, hay una actitud absolutamente inactisible, que le saca el dinero por medio de los permisos, que les cobran unas cantidades, que los humillan, es decir, una actitud, y eso, viendo lo que han hecho en Túnez, que estaban mejor, lo que han hecho en Egipto, lo que hicieron en Libia, pues claro, a mí me despece mucho, pero bueno, a pesar de eso, pero bueno, hay que decirlo, para que el cubano, el cubo tiene que salir en primer lugar por medio de la actitud de los cubanos, porque la democracia no, si se regala no sirve para nada, pero a pesar de eso, pues hay otros cubanos ejemplares, es decir, que hasta el extremo de dar su vida, que es como se hace siempre, que están las dictaduras duras, como se hizo ante la franquista, y como se ha hecho siempre ante dos dictaduras, que hay que cumplir con el deber social de defender la dignidad, más elemental es el respeto hacia uno mismo, y que pasa por no ser esclavo, por no ser súdito, y después la dignidad social ciudadana. Para terminar, Miguel, una última pregunta, ¿qué le diría usted al gobierno español? Bueno, yo al gobierno español ya se lo vengo diciendo, se lo dije al presidente de la Junta, que lo conozco personalmente, que le he escrito escritos, no me gustó nada que cuando estaba allí Javier Fernández y su compañero, porque él pasaba todos los días por allí, y le mandamos un escrito que, además es un buen líder, ahora está en América Latina, ha hecho un viaje ahora a Colombia, ha hecho un viaje a Brasil, ha hecho un viaje a Argentina, ha hecho un viaje a Uruguay, y era muy importante que Galicia, que fue la región de España que mandó a más inmigrantes a Cuba con porcentaje junto a Asturias, yo soy de Belgrado de Asturias, y que a todos los españoles les llaman gallegos en Cuba y en Argentina, que era donde se mandaban a más inmigrantes, pues justamente el presidente de Galicia debe de hacer ese gesto tan importante, porque eso además era bueno para él, y lamentablemente no lo hizo. Aflar fue el que más hizo, pero no hizo lo suficiente. Yo creo que hay que tener una actitud clara, contundente, firme, de España, debe ser un referente para todo el mundo hispano, la hispanofonía, e ir juntos, e ir juntos es lo más elemental, la defensa de la dignidad y la libertad, y sobre todo teniendo en cuenta que aquí vivimos una actitud, entonces España debía ser la que estuviera en primerísima línea, como estuvo hace unos días Sarkozy en el caso de Libia, que eso fue importantísimo, entonces España debía, y dentro de España Galicia, debía estar en una primerísima línea en todos los frentes, en América Latina, en todos los foros, en Naciones Unidas, en la Unión Europea, la Unión Europea aprobando resoluciones, en las cumbres de Europa con América Latina, donde va también Cuba, y donde firman los escritos a favor de la democracia, y después persigue a los que defienden, a los que distribuyen la dirección de derechos humanos, que hasta ha sido firmada por Cuba, entonces España tiene que ser muchísimo más beligerante frente a la tiranía comunista cubana, y sobre todo cuando está el centro derecha, que tiene un ideario liberal humanista, entonces en ese sentido, incluso también debía, dado que está aquí el cardenal Rojo, que es el cardenal primado, también dirigirse a la iglesia, es decir, sabiendo que la iglesia tiene su papel, pero que no puede ser un cómplice, como fue en la Unión Soviética, la iglesia o el sordoso, sino que la iglesia tiene que ser un referente, claro, como fue Juan Pablo II en Polonia, y frente al comunismo, entonces en este caso, mucho más aún, porque como estamos sabiendo, Cuba está ahora tratando de crear la nueva Cuba después del foro de Sao Paulo, pues nada menos que en Venezuela, y en todos los que la han seguido, y tiene una acción por medio del petróleo internacional, que es un poco lo que yo llamo la nueva acción neoleninista, para seguir con más de lo mismo, y estamos viendo como la China comunista, como la Rusia putinista, como el Irán, pues están claramente en esta nueva acción neocomunista, neoleninista, y por tanto, eso es fundamental tenerlo en cuenta y pararles los pies, porque si no, volveremos con los estallidos, apoyan a la banda ilegal terrorista marxista-leninista, etal, apoyan a la banda ilegal terrorista marxista-leninista, FARC, apoyan a JAMAAS, apoyan a grupos terroristas, aquí vienen por medio de la financiación de Venezuela a las universidades, etcétera, entonces es fundamental que España sea un referente de una defensa de la democracia y la economía de mercado de juego limpio, es lo que llamamos algunos el liberalismo humanista de juego limpio, entonces en ese sentido me parece bastante triste que no lo haga Zapatero, que fue una desvergüenza en su apoyo a Chávez, en su apoyo a Castro, como antes Felipe González, que no sé por qué decían bien a Felipe González un político tan corrupto, tan degenerado, tan sin principios, que ahora está metido con el hombre más rico, con Slim, que se hizo rico con el PRI, es decir, la corrupción terrorífica y en este sentido también pues debía de ser referente para decirle a Lula que mantiene una política de sentido común que no hizo la locura del Partido del Trabajo también marxista-leninista en Brasil, pero apoya al castrismo y apoya a Chávez y lo mismo la corrupta de ese populismo argentino de las Kirchner que hicieron inmensamente ricos, incluso Uruguay de toda la tradición de los Tupamaros, entonces es que volvemos a los años 60 cuando aquella locura de estos sanguinarios, el Guevara, aquella cosa, manipulación por la política granstiana de toda la historia y de toda la propaganda que lanzaron por crear muchos focos, pues estamos en lo mismo pero ahora con Chávez. De parte de la redacción de Cuba Nuestra, le damos gracias por el interés que se ha tomado en el caso de Cuba y en especial en la ayuda que le ha prestado el compatriota Javier Fernández Castillo. ¡Gracias!